Con una escopeta fue asesinado un hombre en la entrada a la finca La Esperanza, vereda La Duda, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. Se trata de Luis Carlos Patiño Maldonado, de 31 años, el cual fue abordado por un sujeto que le disparó en el cuello a Hictoras, dejándolo tendido en el suelo sin signos vitales, según conoció este medio. Por este hecho, el Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía llevó a cabo la inspección técnica al cadáver y lo condujo a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor.